Después de una experiencia en lo que serían videos tutoriales, buscamos la manera también de tener una cercanía con la gente y que no solamente se quede en algo que se puede descargar, sino que haya un contacto entre el capacitador, aquellas personas que están participando de ese taller, y entre ellos. Entonces la idea básicamente era poder generar lo mismo de lo presencial, más allá de que no es de ninguna manera posible, pero al plano de lo virtual. De esa manera todos los talleres que están vinculados con las acciones de manuales y que tienen que ver con todas esas actividades que se pueden hacer justamente con las manos, van a comenzar en la próxima semana en forma virtual, con talleres que semana a semana van pasando de una clase a la otra y los alumnos van a poder contactarse en forma privada con el profesor. También esos mismos talleres se van a poder ver como videos tutoriales, pero aquellos que estén interesados en inscribirse lo pueden hacer y van a poder participar de un contacto más estrecho con el grupo que lo está haciendo y el capacitador. La forma de contacto es a través del mail que es talleresmunicipales.sr.gmail.com La idea también es poder generar muchas actividades que sean talleres productivos y por eso en esta primera etapa, porque ya la otra semana vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el juego y con lo que tiene que ver con la danza, en esta primera etapa que estamos implementando ahora hemos pensado justamente en eso. Tenemos, por ejemplo, carpintería, como decías vos, carpintería artesanal y básica, electricidad, manualidades, tenemos también alfarería y cerámica, tenemos pintura, muralismo, pintura decorativa, pastelería. En definitiva, distintas actividades, son muchas, más de una docena, que pueden ir siguiendo a través de videotutoriales, pero al mismo tiempo con clases que pueden tener un compartir con los otros alumnos y el capacitador. ¡Gracias!